con esto que está sucediendo porque ya tenemos el reporte de pacientes que están esperando un lugar en alguna unidad de terapia intensiva. Situación muy crítica, estamos ya en comunicación con el doctor Roque Silva. ¿Cómo te va doctor? Buen día. Buen día Carolina, buen día Fito, ¿cómo están? Muy bien, ciertamente, pero preocupados por esto que está sucediendo y este es el reporte que tenemos, eso es así doctor, estos 15 pacientes están en el departamento central, en otros puntos del país, cuéntenos por favor doctor. Sí, actualmente tenemos 15 pacientes esperando en el departamento central una cama en terapia intensiva en las diferentes urgencias del país, de la zona, ¿verdad? Esperamos nosotros eso podamos solucionarlo en la brevedad posible, estamos esperando los movimientos que se pudieran hacer en los centros de referencia, como ser el Hospital Nacional, el Hospital General de San Lorenzo, el Hospital Lambaré, Villa Aliza, que tienen camas en terapia intensiva, y ver la posibilidad si tenemos algún movimiento, algún alta, para que podamos ir ocupando estos pacientes, ¿verdad? Realmente la situación está complicada, nunca esta situación la hemos vivido desde el inicio de la pandemia, y bueno, llegó el momento en el cual hay que extremar los cuidados y entender de que el momento es difícil. Correcto, ahora doctor, y el acuerdo con el sector privado, ¿eso quiere decir que en el privado tampoco hay lugar para recibir a estos pacientes? Sí, así mismo, nosotros tenemos convenio con 7 u 8 sanatorios del sector privado, actualmente tenemos 69 pacientes en esos lugares, en esos sanatorios, que son pacientes pagados por el ministerio trasladados ahí, pero ¿qué pasa? Que estos mismos sanatorios no tienen la capacidad de respaldarnos más camas, porque sus mismos asociados también la están ocupando, entonces estamos en esa encrucijada, y bueno, estamos en ese momento y también se están abriendo ya las soluciones para este caso, ¿verdad? Porque necesitamos tomar medidas de control, medidas extremas en esta situación de crisis por la que estamos pasando. Correcto, antes de hablar de esas restricciones o recomendaciones que ustedes tienen, me gustaría conocer un poco más cómo es el manejo cuando se presentan situaciones de este tipo, doctor. Estos 15 pacientes que están en espera, vamos a suponer, finalmente a ustedes les dicen, bueno, en el Hospital Nacional hay una cama disponible en este momento, ¿cuál es el criterio de los médicos para saber, bueno, quién va a esa terapia? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? ¿La edad? ¿Factores de riesgo de la persona? Cuéntenos, por favor, doctor. Primero, lo que primero se tiene en cuenta es las posibilidades que tiene el paciente de recuperación utilizando la cama en terapia intensiva. ¿Cuáles van a responder mejor al tratamiento? Y lo primero que se mira después de eso ya es la edad del paciente. Yo sé que lastimosamente vamos a tener que meterle, pasarle a una sala de terapia intensiva a pacientes que a lo mejor son jóvenes y que no se cuidaron y que finalmente terminaron quitándole el lugar inicial a un adulto mayor, ¿verdad? Pero eso es lo que nos toca decidir y, bueno, lastimosamente, como vuelvo a reiterar, esa es una realidad que tenemos. Correcto. Eso quiere decir que en primer término tienen en cuenta, entonces, para reiterar, las posibilidades de recuperación de esa persona y después nada más ya tienen en cuenta la edad. Así mismo, esos son los primeros criterios que tenemos. Ese es lo fundamental. Y después ya vamos a cómo es el paciente, cómo se cuidó, qué patologías previas tiene y todo eso. Pero lo primero que vemos es su posibilidad de recuperación y la edad del paciente. Doctor, hoy ya estamos viendo a través de las redes sociales, porque los propios familiares, los propios pacientes van contando también la experiencia que viven. También estábamos conociendo el caso de una mujer que lamentablemente falleció a causa de la COVID y luego el hijo ingresa a esa terapia, a esa cama que deja la madre. Qué doloroso es este tipo de situaciones, ya se están viendo. Realmente es una realidad que estamos viviendo. Es muy triste lo que pasa, ¿verdad? Inclusive, Carolina, en las terapias tenemos varias personas de la misma familia que están conectadas al respirador y realmente es una situación estresante, es preocupante, es agotador, ¿verdad? Porque hay que entender que muchos de estos contagios se debieron a no cumplir el protocolo sanitario en diferentes eventos sociales clandestinos que hubieron. Entonces, es por eso que siempre hacemos un llamado y hemos hecho desde un comienzo a que la gente se cuide y controle los riesgos. No queremos que la gente se encierre, pero queremos que lo haga responsablemente. Lastimosamente estamos llegando ante esta situación porque no se han cumplido los decretos anteriores y hay que reconocer también que los mismos entes que encargados de controlar también se han relajado. Totalmente. Ahora, con relación a la permanencia de una persona en terapia, ese también es el gran problema, doctor, porque pueden pasar 15 días, más inclusive en una unidad. Por lo tanto, esa es la dificultad. ¿No es tan fácil que una cama se pueda liberar en poco tiempo? Hablamos de dos a cuatro semanas en promedio, de 15 a 30 días están los pacientes en terapia intensiva, ¿verdad? Sí. Y de los cuales la mayor cantidad de tiempo están conectados a un respirador. Al desconectarse de ese respirador hay que hacer todo un tratamiento, el paciente tiene que despertarse, hay que entender que estas drogas también generan tipo una actitud así de descoordinación, de delirio, de inquietud. Entonces, todo eso hay que hacer y sumado a todo eso también el trabajo de la función respiratoria que debe mejorar de sobremanera con el fin de que el paciente sea dado de alta en las mejores condiciones posibles. Correcto. En cuanto a medicamentos e insumos, ¿cómo estamos en los hospitales del Departamento Central? Tenemos el stock suficiente para dos o tres días más. En la fecha nos comunicaron de que se iban a volver a distribuir lo que se recibió este fin de semana en los parques del ministerio. Y bueno, eso también trae un cierto alivio al personal sanitario y también a los familiares de estos pacientes. Entonces, entendemos de sobremanera que sus bolsillos han sido golpeados ahora, pero en esta situación ya estamos mejorando y se ve a la luz los efectos de los cambios hechos en el Ministerio de Salud. Ahora sí, con relación a las medidas, recién lo escuchábamos al ministro del Interior decir, bueno, si es por la recomendación de los médicos nos iríamos directamente a fase cero, pero la cuestión económica también se tiene que tener en cuenta. Como médico, doctor, reiterarnos, por favor, las recomendaciones. Por sobre todas las cosas, acá hay que entender de que necesitamos utilizar las mascarillas en todos los ambientes que nos movamos, lavarnos las manos y mantener el distanciamiento social, desinfectarse y por sobre todas las cosas apegarse a este protocolo sanitario. Hay que entender de que por qué se pone una restricción horaria es para disminuir la movilidad y por sobre todas las cosas hay que entender de que la gente asocia mucho la noche con el consumo de bebidas alcohólicas. Nos duele muchísimo por la gente que trabaja, pero hay mucha gente que consume bebidas alcohólicas y sabemos muy bien que el alcohol es un desinhibidor y que genera muchos problemas. Hemos tenido muchos contagios en la comunidad en vista a fiestas clandestinas donde el alcohol ha corrido y bueno, esta consecuencia es la que estamos pagando actualmente. Correcto. Doctor Roque Silva, te agradecemos mucho tu tiempo.